Hola, en este vídeo les quería mostrar una nueva funcionalidad de YouTube. Está en la aplicación, este es un smartphone, un S8 con Android, y está en la aplicación del smartphone. No la vi en la versión de la web y no la vi en otros teléfonos. Sí la vi en un Samsung S8 y en un S7. Bien, voy a iniciar la aplicación de YouTube. Y hoy me apareció esta pantallita donde dice que ahora puedo empezar a compartir vídeos con otros contactos. Tengo una opción de ver contactos y otra de agregar. Fíjense que esta es la pantalla principal de YouTube, de la aplicación, con inicios, tendencia, biblioteca y principal. Me llegó este mensajito. En este mensaje dice, bueno, tiene una presentación y que ahora puedo compartir vídeos y chatear con amigos para hablar acerca de estos vídeos. Para comenzar te indicamos algunas maneras de agregar contactos. Desde la libreta de direcciones de mi equipo, enviando un vínculo o invitación y ver personas que podrías conocer. Voy a hacerla a través del vínculo. Agregar más contactos. Bueno, puedo enviar un vínculo a un contacto. Vamos a intentarlo. Bien, aquí me llegó la invitación de este contacto. Y me dice si quiero aceptarlo o cancelarla. Dice, acepta esta invitación para comenzar a compartir vídeos con este usuario. Y, bueno, este soy yo. Así que voy a aceptarla. Y, bueno, lo acepté. Me llegó la confirmación a la otra cuenta. Y me dice que estamos conectados. Ok. Interesante, acá tengo para poner corazoncitos. Bien, puedo poner corazoncitos. Y aquí, opción para escribir y compartir vídeos. Bien, aquí me ha quedado mi contacto. Lo primero que veo es que hay un puntito azul que debe ser que está conectado. Yo estoy conectado con él y este debe ser una sala de chat, me imagino. A ver. Ok. Ver contactos. Acá está mi contacto. Y ir a canal, eliminar contacto o bloquear. Ah, sé que de acá voy al canal del contacto. Obviamente. Perfecto. Acá me puedo suscribir. Vamos a suscribir. Excelente. Y, bueno, las notificaciones y todo eso. Aquí estoy yo. Bien, vamos a intentar ver para qué sirve esto. Seleccione mi contacto. Ah, me abre una sala como de chat, ¿no? Por acá para compartir vídeos con el uno o seguramente varios participantes. Voy a ir para atrás, ¿sí? Esta es mi pantalla de inicio. De YouTube, ¿verdad? Este es mi canal. Ahora, voy a seleccionar la carpeta compartida. Y acá tengo mis contactos. Es de YouTube. Y este es el que agregue. Perdonen que vaya así, pero es nuevo para mí, ¿eh? Estamos compartiendo la experiencia. Selecciono el contacto. Ah, acá puedo escribir. Por ejemplo, hola. Seguramente es una sala de chat. Es como un chat de YouTube. Excelente. Hola. Perfecto. Perfecto. Y vamos a compartir desde este iconito. Acá puedo poner el corazoncito. Agregar vídeo. Uno que no sea muy largo. Dos, dos. Uno, cuarenta y cinco. Y... Va. Enviar. Podemos compartir vídeos en la sala de chat. Acte ahora, desactivar. ¿Qué? Uy, me fui al vídeo. Bueno. Buenísimo. Hola. Accedo al vídeo. En este vídeo te muestro. Cómo habilitar. Chao. Bien. De acá puedo poner el corazoncito. Puedo poner el corazoncito. Ah, acá aparece el corazoncito. Y bueno. YouTube se ha convertido en una sala de chat para compartir vídeos con uno o varios contactos. Seguramente puedo eliminar el contacto. Desde acá. Voy a cerrar aquí. Voy a tocar el menú de los tres puntitos. Ver participantes. Perfecto. Agregar participantes. Claro, no hay. No tengo más contactos. Primero debería agregarlo como contacto. No, obviamente. A ver. Agregar contactos. No. Tendría que tener una opción que diga de YouTube, ¿no? O sea, agregar contactos de YouTube. Configuración. Mira, entregar. O sea, más allá de enviar un vínculo. Parece que es para hacerlo entre personas. Pero, o sea, estaría bueno que tenga una opción que yo, por ejemplo, más allá de enviar un vínculo a uno de mis contactos. Hacerlo a contactos de YouTube, ¿no? A ver. Vamos a buscar. T. Voy a poner la pausa. A ver si funciona con este. T. 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 ¿Existís? No. Claramente el otro usuario tiene que tener la funcionalidad habilitada en su equipo. Obviamente no la tiene. Y sí el que acabo de agregar. Pero bueno. Creo que la idea está clara, ¿no? O lo que hace esta funcionalidad. Entro a YouTube. Para... De mi smartphone, ¿no? No la versión web. Sino la aplicación del smartphone. Y... Esta es la carpeta de inicio. Yo voy a la carpeta nueva que me ha agregado. Que se llama compartido. Y desde acá puedo agregar usuarios para compartir videos. Y no solo videos, sino comentarios, ¿sí? En formas de chat. Acá, con uno o más personas. Podemos compartir videos. Y puedo agregar participantes. Muy interesante. Obviamente puedo escribir. Es un... Una sala de chat de YouTube. Bueno. Nada. Espero que les resulte interesante. Y si... Me encuentro cosas nuevas, les cuento. Pero creo que ya hay una idea bastante amplia de lo que hace, ¿no? Es una sala de chat para compartir... Vide... Es una sala de chat para compartir videos con uno o varios usuarios. De la aplicación de YouTube. Excelente. Gracias YouTube. Gracias Google. Chao.